En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza. Jesús en vos confío, Jesús en vos confío. Espíritu de Dios, me consagrame, Espíritu de Dios, amantame, proclamare en día y paz. Espíritu de Dios, amantame, proclamare en día y paz. Proclamare en día y paz. Espíritu de Dios, me consagrame. Espíritu de Dios, amantame, proclamare en día y paz. Espíritu de Dios, amantame. Espíritu de Dios, amantame. Proclamare en día y paz. Espíritu de Dios, amantame. Espíritu de Dios, amantame. Espíritu de Dios, amantame. Espíritu de Dios, amantame. Espíritu de Dios, amantame, proclamare en día y paz. Espíritu de Dios, amantame. Espíritu de Dios, amantame, proclamare en día y paz. Espíritu de Dios, amantame. Hacemos este rame en día y paz y agradecidos con Dios para nuestro encuentro con Dios. Espíritu de Dios, amantame. unu, fíritu de Dios, amantame. Espíritu estupancho, amantame. Espíritu, buen Espíritu. Prumada en la glosa ofrecia, nos picamos a los poder celebrar de manera digna el misterio nato sagrado. Dinos feo. Amén. 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 Señor, tener piedad, Señor, tener piedad. Señor, tener piedad, Señor, tener piedad. Gloria, va a cantar, Gloria, va a cantar, Gloria, va a cantar, Gloria a nos Señor. Nos ha adorado, nos ha agradecido, ese rey nos está cantando y alabándonos Señor. Nos ha agradecido, ese rey nos está cantando y alabándonos Señor. ¡Gloria! ¡Van tanta gloria! ¡Van tanta gloria! ¡Van, oh Señor! ¡Van tanta gloria! ¡Van tanta gloria! ¡Van tanta gloria! ¡Van tanta gloria! ¡Van, oh Señor! ¡Van, oh Señor! ¡Van tanta gloria! ¡Van, oh Señor! ¡Van, oh Señor! ¡Van toda gloria! ¡Van a bitiglas! ¡Van tá gloria! ¡Van tanto gloria! que vivo por medio de Jesucristo, hoy hoy en el Señor, quien te como Dios te viva y reina, cubo de unidad y de Espíritu Santo, dentro del ciclo de ciclo de Dios. Amén. Promete lectura. Dios te exigente, pero su verdad es más fuerte. Te saca de un motivo que cana y camina de Dios con coraje y esperanza. Lectura por el libro y de sabiduría. Voy a no dimester de prueba por el juicio de Cristo. Fuera vivo, no de ningún otro Dios, ningún, con manera voy a percurar a Turcos, voy a poder de paz y de justicia, voy a poder de exceder a Turcos, voy a perseguir a la ciencia sin límite, voy a mostrar a nuestra propuesta solamente por nuestra duda de mi poder general. Y voy a castigar, es que no provocamos poder conscientemente. Amo, Señor, con tanto poder, tan busca gran suavidad y gobernar con gobe paciencia, y sobre la ciencia, tan den boban, para usar el poder de manera bóquia. Palabra de Dios, nos alabamos, Señor. Nos alamos responsorial, Señor, tan bondadoso y misericordioso. Señor, tan bondadoso y misericordioso. Oh, Dios bondadoso y misericordioso, bien de amor, para Turcos y invocados, oh, Señor, escúchame su vida, atendeme el grito de auxilio. Señor, tan bondadoso y misericordioso. Tornación con gobe a creer, lo bien para adorar y honrar a mi nombre, o da grande pasión de milagre, amo, y único Señor. Señor, tan bondadoso y misericordioso. Oh, Dios de ternura y misericordioso, oh, Señor, que da lleno y paciencia, o da siempre piadoso y fiel, entre miradoso y tenes compasión. Señor, tan bondadoso y misericordioso, y dos lecturas. Espíritu Santo, ta uninos tu Dios íntimamente. Lectura por de Carta de San Pablo, una cristiana de Roma. Romana, Espíritu Santo, ta vingido de nos de nos debilidad, para sobrarnos nos antiguos de costa, con nos pese reza para no manera de vestir, pero Espíritu Santo, mesta en desceder, para no sus suspirnos, con palabra no no puede expresar. Anto Dios, cuando investiga el corazón de la iglesia, aquí que el Espíritu Santo, la pensa, es sobre el Espíritu Santo, la interceder, de acuerdo con la voluntad de Dios, el pueblo santo de Dios. Palabra de Dios, nos ha salvado, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya Ni canten antes, escucha mi voz así en el Señor de la vista Ni conocen a mi nantes y ni guimbi Aleluya 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 Señor, sea tu vosotros Proclamación de la Virgen de Jesucristo según San Mateo Gloria a vos, Señor El pensamiento no, aparte de apuesta 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 con No de argumento filosófico Hopi para existencia de Dios Pero no de algún argumento práctico Dios da existir Hopi Pero si Es un De Dios El mestre tiene su moral Mestre obedece Mandamento Y el son Y el son Coloca el querer Y el favor Y el comandamento de Dios Pascual Vida por ti Vida por ti Por mi A pesar de ese El son El son Es un Otro ventaja más Un venance más Nos tiene manera Un orden De nos vida Nos tiene sentido De nos vida Ahora nos adquiere de Dios Nos tiene un guía Es decir Que bonita Importante Para nos Opta Y gana Es decir Que pobres No Solamente Opta Para un Vida Felicidad Aquí Felicidad Con Curto Riqueza Debe Envenenar Un Placer Envenenar Después de la posta No hay una Esa 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 cuando una vida en los mundos no tiene persecución europa mundo occidental nos prosigue apuesta de pascual escoge para dios y gana, gana tanto pero los mundos no tan busca dios no se mira algo, ah, net contrario en la pota, en la vida cortico, placer cortico no se hagan un estudio en la américa la gente que va a ir a misa es más saludable pero hasta arriba de 65 años es una impresión más, más minor, más regular eso es una visita misa en un estudio en la américa en Australia también empieza a investigar estudios la gente que quiere de dios es una gente más amplia más optimista no tiene sentido de la vida no tiene más solidaria u otro no tiene más social y clara para compartir u otro no viene la gente que tiene influencia es una gran la gente que va a ir a la vida qué bonita la gente que va a ir a la vida si no es una gente que quiere y hay un prueba hecho que requieren en Dios profundamente con el eterno corazón, el evangelio ya me nos dice, parábola de hierbe y verón y de un simía, de un amor simía, el aparecer mi mey y el hierbe y verón, los mundos da un lucha total, lucha espiritual entre buen y entre mal, en cada esquina del mundo, en cada esquina de nos existencia, nos da un lucha aquí, por supuesto nos gusta, quiere de Dios, nos da tanto provecho, dios fe, nos confianza en Dios, nos tranquilidad, nos positivismo, pero que tanto, constan robes de nos vida també, a sobra nuestra quiere nos nota asegurar de ataque en el feroz, de marido, de sufrimiento, quizás al contrario, ahora nuestra quiere, si nuestra quiere, si nos da más ataque ainda, más problema, nunca nos da, no te asegurar, nunca sobra nuestra gente de fe, no está vallando en misa, nos da caer, cada uno de nuestra misa, si nos da caer, a pesar de que uno está, así nos da caer, cada uno de nuestra misa, si nos da caer, cada uno de nuestra misa, vivanos fe, profesanos fe, el toque, sucede, unostad, cometemos error, ratificado, en los corazones de lucha constante, entre bom y malo, quinta gana, y victoria, un último victoria, nos da ayer del vendedor, mientras tanto, aquí nos da bien, lucha constante, pero pensé, nos por contra, paquico, nos da que le ando, paquico efe, y nos da contesta diviata, Dios ha creado nos cada uno, y tantos estimaciones, y tantos estimaciones, la crea cada uno de nos, y no siempre nos da precioso de su vista, el único contesto adecuado de nos parte, el gran amor de Dios, da nos fe profundo de Dios, y nos amor incondicional, amén. 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 Nos gata de en el sacrificio único de Cristo Jesús, vos ha perfeccionado el sacrificio en la primera alianza. Acepta y bendiciona la ofrenda de vosotros, donde la voy a llegar y bendicen al sacrificio de Abel. Así, Pai, ofrenda a quien sirví, y salva sólo para unir tú, a medio de Cristo nuestro Señor. Señor, sea tu voz, y tu voz grito, al saboso corazón, nos da el Señor, háganos agradecí, Señor, los Dioses, danos de ver y tapón para nos. Verdad, justo y necesario, danos de ver y tapón para nos. Y agradecí tu santo y tu camino a Dios, cada santo, todopoderoso y eterno, a medio de Jesucristo nuestro Señor. Y en ti, compasión, por los gente, pecadores, nos quiere a nacer de la Virgen María, sufriendo la cruz a la sálvanos de muerte eterna. Y pa' su resurrección de la duna no es un vida, y no te acaba nunca, de ser un tronco ni santo, y tardó nos dago trono de gloria, nuestra alabada gloria, cantando sin fin. Santo, santo, santo es el Señor, y nos duele la luz. vamos a dar una duna no es univesse. beating,raine, суд vale, y que nos da la tristeza. ilima la luz, Y alguien teléfono, me da laouchina, necessary a la primaria es unisedidor, que te va a ir a la trono тот, Oh, santa las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Oh, santa las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Diciendo a Ibre, adunen a su discípulo, nando y santa, tumba dos o tú, como diré, para sobre sanguínta mi curva, culota entrega, patoso. Oh, santa las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santa las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santa las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santa las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santa las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santa las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, Jesús en vos confío, Jesús en vos confío.